Si se escucha al pueblo, si se escucha al pueblo, se evitan los conflictos. Nosotros no queremos conflictos. Nosotros estamos muy de acuerdo con esta gran obra del tren eléctrico porque va a facilitar el transporte de los hombres y mujeres del sur a todo aquí. Y van a poder retornar en mucho menos tiempo. Aquí, que quede claro, nadie está en contra del tren eléctrico. Nadie está en contra del tren eléctrico. Estamos a favor de esta obra porque va a favorecer a quienes viven en el sur y en otras partes de la ciudad. Lo que no queremos es que no se escucha reiterar al pueblo de Villa de San Juan de las Flores y de Villa María del Tano. Desde hace mucho tiempo que reclaman un estudio de impacto vial del tren eléctrico que no está. Lo que estamos reclamando nosotros hoy en la provincia, los tres cercanos, especialmente Villa María, la zona afectada, de la alcaldesa, es justamente los puentes vehiculares, peatonales, que no son de responsabilidad distritales. En este caso, nosotros ni metropolitano, ojo, y esto ya hemos dicho al señor Placencia. Pero acá hay un tema importantísimo. ¿Cómo se puede inaugurar una obra? Prácticamente el señor Placencia ya ha aceptado que estas obras están hipoclusas. No hay un estudio de impacto vial, no hay un estudio de impacto ambiental, no hay un plan de evacuación, no hay un tema también, un plan de seguridad, porque en Villa María hay siete puentes peatonales que tienen 50 centímetros de ancho. Yo me pregunto al señor presidente, me gustaría que camine por ese puente de 50 metros de ancho si va a alcanzar el presidente. Yo no sé, porque yo le quiero decir que no nos oponemos al tren eléctrico. Es una obra que va a beneficiar a más de un millón y medio de personas, pero sí tiene que mitigar, ¿no? Tiene que mitigar el daño que ha causado por la familia de Villa María, que nos ha dirigido, porque va a ser atrás de suerte, el único destino que pasa justamente atrás de suerte. Nosotros pedimos a un futuro la elevación del jefe por estas familias ratificadas. Necesitamos parte de la pregunta, ¿le puedo reiterar? Señor presidente, usted tiene la solución, el emplazo, que usted nos dé días y el trato de urgencia, porque el señor presencia no nos va a resolver nada ni el señor ministro. La única solución no tiene el señor García. Queremos también precisar que no nos oponemos a esta obra de un militar, que es de suma importancia para resolver el problema del transporte urbano masivo en la ciudad. En eso estamos completamente de acuerdo. Nuestro ánimo tampoco es responsabilizado al señor presidente o al señor ministro de estas formas, porque la responsabilidad que se decreta es de la Comisión Autónoma de Comisión Elegre. Pero frente a la situación actual que hemos conversado hoy, ya hay dos medidas de hecho tomar, las medidas inmediatas y las medidas mediatas. En las medidas inmediatas están las piezas, el pintado del tren, el mejoramiento del viaducto y también la seguridad ciudadana. Si bien es cierto que existen algunas, digamos, discrepancias respecto a competencias, yo creo que eso es importante solucionar y que podemos resolverlo hoy en el futuro posible. Para poder ir a términos de las necesidades en general de la ciudad, en el ciudad de Villanueva, en el centro 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 de Villanueva y en ese sentido, vamos a colaborar, como siempre, con la mejor predisposición posible para que esto funcione y que todos estemos en realidad tranquilos con la estructura del tren de clubes tan importante para la ciudad.